¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito a Disney Collect by Tops, o sea, el juego de tarjetas coleccionables de Disney. A mí me gusta mucho más llamarle así, tarjetas coleccionables o cartas o figuritas coleccionables. Pero en vez de abrir sobres, como he estado haciendo últimamente, ah, porque hubo nuevos videos abriendo sobres de este juego para los miembros del canal. Así que si ustedes quieren ver esos videos, ese contenido adicional, se pueden unir al canal y ser parte de los miembros para poder ver este contenido extra según el nivel de membresía que ustedes se vayan a unir. Bueno, pero hoy, como les decía, vamos a ver cómo son los eventos en Disney Collect. Sí, porque también tiene eventos. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, porque justamente salió uno hace unos días y lo voy a jugar ahora para ustedes. ¿Dónde podemos encontrar los eventos? Bueno, acá estoy en la pantalla inicial, como pueden ver, y si bajamos un poquito, tenemos destacado, novedades, y acá aparece eventos. Justamente este es el que hay ahora disponible, que dice Cutest Couples Sweetheart Sixteen. ¿Qué significa esto? Parejas adorables. Sería algo así, Cutest Couples. Y lo que es, justamente se trata, ahora dice que termina en un día, hay que apurarse para jugarlo, es por el tema de San Valentín, porque estamos en febrero y con la temática San Valentín salió este pequeño evento. ¿Y cómo participamos? Vamos a entrar y simplemente le ponemos únete al evento. Y lo que dice abajo es Disney Collect. Los coleccionistas pueden decidir cuál de estas parejas adorables es su favorita. Y dice Recompensas D6K. O sea, el evento es como gratis, ¿no? Y encima nos da recompensas, o sea, monedas y hasta cartas. Yo creo que en este también. Les cuento que en el evento anterior que yo jugué, que fue el primero en realidad que jugué, consistía en elegir, era como una competencia de princesas. Era una princesa versus otra. Vos elegías una y te daban esa carta de la que vos elegías. Pasabas a la segunda parte y elegías otra vez, entre esta y esta. Todo así, ¿no? Tenías una primera ronda de un montón de princesas que se enfrentaban. La carta que vos eligieras, o sea, la princesa que vos eligieras, ellos te daban esa carta, esa tarjeta. Y después, a los días, después de que todos votaban y participaban, salía una segunda ronda. En esa segunda ronda se iban descartando las princesas que quedaron afuera, ¿no? De la ronda anterior y volvían a enfrentar a las que quedaron. Y todo así, así fueron como dos, tres rondas y te daban esas tarjetas, ¿no? Y después quedaba la ronda final, cuál era la princesa elegida por todos y todo así. Bien, entonces, en este otro, vamos a ver cómo es. Únete al evento, ahí voy. Ahí está, miren. Nos están enfrentando parejas. Yo pensé que iban a ser solo parejas de humanos, no sé por qué. Pero acá ya nos muestra a Simba y Nala. Y tenemos, para elegir, entre Simba y Nala versus la reina de corazones y el rey de corazones. Que nunca se habla mucho del rey de corazones, pero sí, la reina tiene un rey de corazones. ¿Cuál elegí vos? Me gusta mucho Simba y Nala, pero voy por la reina de corazones porque es la villana. O sea, me encanta esta pareja. Vamos por ellos. O sea, es más cute, en el sentido de San Valentín, es como más cute Simba y Nala. Pero yo voy a elegir a la reina de corazones, sí. Entonces, si viene un poquito más abajo, dice progreso del evento. Me dice 0 de 8. O sea, que me va a dar para elegir 8 enfrentamientos, ¿no? 8 versus. Yo tengo que ir eligiendo 1 a 1. Ven que está el 1 y después el 2 aparece con un candadito, el 3 y el 4 también. Bien, porque todavía no, primero tengo que elegir el 1 y después me desbloquea el segundo enfrentamiento. Entonces, abajo dice requerimientos, vota ahora Simba y Nala versus los rey y rey de corazones. Y abajo dice tienda, vota por Simba y Nala y dice gratis. Y al lado dice, vota por el rey de corazones y la reina de corazones y dice gratis. O sea, ahí es donde elegimos a cuál pareja vamos a votar. Y es gratis hacer la votación, ¿no? Se refiere a eso. No es que vamos a gastar monedas ni gemas o diamantes, que es la otra moneda que tiene este juego. Sino que simplemente gratis votamos por uno de los dos. Voy a votar entonces por el rey y la reina de corazones. Y abajo me dice recompensas 2K, recompensa por nivel. O sea, que por haber votado, que lo voy a hacer ahora, por votar por uno de ellos, ya me van a dar 2.000 monedas. Vamos a votar entonces por ellos. Ahí está, te queda una compra, caduca en un día, que es cuando termina el evento. Ahí está, una tarjeta por pack, confirmar compra. En realidad no estás comprando, ¿no? Porque ahí sé que es gratis. Pero me abre el sobrecito y me da la tarjeta, como les decía hoy en el evento de las princesas, así que ya veo que los eventos son iguales. Me da la tarjeta del que yo voté. Entonces, listo, ya la tengo. Dice 1 de 16. No vamos a poder coleccionar los 16 en este momento porque son 8 enfrentamientos. O sea, son 16 parejas, 16 tarjetas. Pero nosotros vamos a votar a uno de ellos dos. O sea, ya la de Simba Inala la perdí en este momento, ¿no? Porque a veces después del evento, que se termine todo, habilitan las tarjetas para uno comprarlas. Pero en este momento solo voy a tener uno de los dos, de las dos que se enfrentan. Bien, ahora pasamos a reclamar la recompensa que son los 2K de monedas por haber votado. Ahí está. Ahí están todas mis monedas. Nivel 1 completado. Y pasamos a la siguiente pareja. Me encantó. Miren quiénes son. Tenemos a Pongo y Perdita por un lado, de los 101 Dálmatas, versus sus papás humanos. Que son Roger y Anita Ratcliffe. ¡Ay, me encantan los dos! Pero voy a votar por los Dálmatas. Porque, bueno, los Dálmatas son los Dálmatas. Acá hacemos lo mismo. Bajamos. Y acá voy a votar por Pongo y Perdita. Confirmar compra. Bien. Ahí me va a abrir el sobre. Me da la tarjeta de ellos. ¡Ay, son muy lindos! Y vamos por dos tarjetas de 16. Vamos a reclamar la recompensa. Tenemos otra vez 2K. Nivel completado. Y ahí están todas mis monedas. Bien. Pasemos al nivel 3. ¡Oh! Me encantó. Hércules y Megara versus Héctor e Imelda. Bueno, los personajes de Coco. Y los de Hércules. Voy a votar. Me encantó cómo se ven como pareja los de Coco. Pero voy a votar. Mi corazón está en los clásicos. Ya lo saben. Voy a votar por Hércules y Megara porque... Porque corazón. Me pondría a cantar la canción de Megara, pero no. Ahí va mi voto para ellos dos. Confirmar compra. Ahora me dan la tarjeta. Vamos, Mickey. ¡Uh! ¡Ay! Me encanta. Además que Hércules todo así re héroe. Y Megara... ¡Uf! Este tipo, qué pesado. Pero ella no quiere decirlo, pero es amor. Lo que siento por Hércules. Bueno, bien. No voy a dar spoiler de la película. Miren, Hércules, que es genial. Vamos a reclamar la recompensa. 2K. Nivel completado. Bien. Vamos entonces ahora al cuarto enfrentamiento. Tenemos a Mike Wazowski y Celia Mack versus Mr. and Mrs. Anderson. Son los papás de la chica de Pixar, la de... Intensamente. La chica, la niña de Intensamente, ¿verdad? Bueno, no me gustan mucho. Voy a votar por Mike y Celia. Ahí está. Vamos por ellos, que es como que son más conocidos para mí que los de Intensamente. Bien. Ahí nos dan entonces la tarjeta. ¡Ay! Está linda. Me gusta. Me gusta porque están los dos de verde. Y son los dos monstruos. O sea... Está. Reclamar recompensa. Otra vez me dan 2K. O sea, los eventos, como ven, están buenísimos. Porque son gratis. Nos divertimos jugando y eligiendo los versus. Y encima nos dan la tarjeta del que elegimos. Y las monedas. Tenemos otro. Tenemos la dama y el vagabundo versus Flick y Ata. Si no me equivoco, esos son los nombres que dice ahí. Están muy chiquitos. Que son de bichos. Pero yo voy a votar por los perritos porque me gustan mucho más. Así que vamos por la pareja de Lady and the Trump. A ver la tarjeta que nos dan. ¡Aww! Adoré. Me encantó. Bien. Vamos por ahora reclamar la recompensa. 2K. Voy a ir pasando. Nivel completo. El 5. Y nos vamos para el siguiente. Tenemos Wally y Ev. Ev. Evie. Ah, porque está en inglés. Es Eva en realidad, ¿no? Creo que es Eva en español. Bueno. Tenemos a ellos y del otro lado tenemos a Todd y Vixie. Que son dos zorritos que son de El zorro y El sabueso. De esa película. Que es muy linda. Me hubiera gustado como pareja El zorro y El sabueso en realidad. No El zorro y su pareja mujer. Así que voy a ir por Wally. Vamos a votar por Wally gratis. Bien. Ahí no sabe. Dale Miquel el sobrecito. Ahí está. Ahí está. Ahí nos dieron. Bien. Cerramos acá. Reclamamos nuestras moneditas por participar en este nivel. Nivel completado. El 6. Bien. ¿Qué más? ¡Uh! Este es muy bueno. Robin Hood y Maid Marianne. Versus Linguini y Colette. Yo me voy por los personajes de Robin Hood. Me gustan. La película es muy cute. Es muy linda. La verdad me gusta. Como pareja son divinos. Ahí están. ¡Ay! Son muy adorables. Listo. Vamos a reclamar las monedas. Nivel 7 completado. Ahí están las monedas. Bien. ¿Quién más? ¡Uh! El Señor Increíble y Elastic Girl versus Duquesa y Thomas O'Malley. Me lo tuve que acercar porque no veo los nombres. Que son de los Aristogatos. ¡Ay! Se me complicó. No sé quién votar. Porque, o sea, me gustan mucho los Aristogatos. Creo que me gusta más la película de los Aristogatos que los Increíbles incluso. No sé si es porque son animalitos o qué. O porque la vi más reciente los Aristogatos que los Increíbles. ¡Ay! No sé. Pero los Increíbles como que son la pareja. Y los otros. O sea, me gusta mucho La Duquesa. Pero el otro más o menos. Me gustan más los hijitos. Los tres gatitos chiquitos de los Aristogatos. ¡Ay! ¿Qué hago? Bueno. Vengo juntando muchos animales. Así que debería seguir con animales, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Voy a elegir los animales. ¡Ay! No sé. Porque son tan clásicos los de los Increíbles que también me gustan. Me voy a ir por los Aristogatos. Está. Listo. Chao. Es la primera que se me complica. De verdad. Porque no sabía que elegí la verdad. Bueno. Ahí están. ¡Ay! Es muy cute ella. Estoy diciendo cute mil veces. Pero justamente esto es lo que transmite esta colección. Este evento. Este enfrentamiento de parejas de Disney y Pixar. Bien. ¡Eh! ¿Fue el último evento completado? Sí. Fue el último y no me había dado cuenta. Bueno. Y ahora. Como les decía. Ya está. No tengo más recompensas. No tengo más nada. Hay que esperar a que este evento termine en un día 14 horas. Esta parte del evento en realidad. Esta ronda. Para que venga la siguiente ronda. Y los siguientes enfrentamientos. Porque acá se van a descartar muchos. Según las votaciones de todas las personas. ¿No? Y después viene otra ronda. Y después otra ronda. Y después la final. Entonces vamos a poder seguir juntando tarjetas y monedas gratis. Haciendo simplemente este evento. Así es como se juega un evento en Disney Collect by Tops. En el juego de tarjetas coleccionales de Disney. Y voy a estar atenta a cuando termine esta ronda para jugar la siguiente. Después veo si les muestro cómo sigue avanzando todas las rondas. Capaz que cuando terminen todas las rondas. Ahí les muestro cómo evolucionó el evento. Y qué pareja ganó. Para los que no lo juegan y se quedaron. Se van a quedar con la intriga. Se los voy a mostrar. Bueno eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden dejar su like. Suscribirse. También se pueden unir y ser miembros del canal. Por acá voy a dejar a los miembros actuales del canal. Y muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.